Ya voy a intentar eso, no voy a venir a insistir a pasar esta vez, no voy a hacer yo Que le tuve la importabilidad, no voy a caminar La realidad de mi serma, que por favor es mi complicidad, por favor no Puedo que tuve mi libertad, yo lo llamo maledad Puedo que tuve mi actividad, yo lo llamo maledad Puedo que tuve mi patria, yo lo llamo ventad De un dilemura, yo lo llamo maledad De un deseo, yo lo llamo maledad No cabe querer, no me se me linco, si no no me llamo Lo llamo maledad Fuando a tu papa, yo lo llamo maledad La vida que es mal, me falta de decirme, ahora No me lo llamo maledad No me llamo maledad Y yo ahora con paz y son solas Puedo que tuve mi amor, yo lo llamo en su caberno Puedo que tuve mi terrificio de Quiero que me lloren, no Puedo que tuje mi paradiso Quiero que me lloren, no No joder, no joder, no me lloren Porque cuando vas a tener No quiero en mi mundo Me lloren, no me lloren Sí, hardly me lloren Me lloren Me lloren Por eso me lloren Ya no, ya no. Ayer lejnero, espéthno iré Se acercará en ti Me AN遅 línea, me AN遅 change ¡Suscríbete al canal!